Mientras ustedes aplaudan, yo sigo cantando, decía Vicente Fernández, un ícono de la música regional mexicana, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. A un año de su muerte, en Diario de Moray lo recordamos el legado musical, sus películas y vida del charro de Guatitán. Con su muerte, el 12 de diciembre del 2021 a los 81 años de edad, podría decirse que termina la época de los grandes intérpretes de la música regional mexicana. En la actualidad, el mariachi es sinónimo de Vicente Fernández, forma parte de la cultura nacional y estará en el corazón del pueblo para siempre. Don Chente se dedicó a la música desde los 14 años, tras presentarse en un concurso amateur que ganó. Eso hizo que empezara a cantar en pequeños acontecimientos de familiares, amigos, en bodas y otros eventos. Desde entonces, han pasado varias décadas y él consiguió ser uno de los grandes artistas de México y uno de los referentes del género ranchero, hasta el punto que fue galardonado con varios premios. A un año de la muerte del charro de México, estos son los datos que no sabías de Vicente Fernández. Comenzó a cantar en un concurso amateur en la ciudad de Guadalajara, cuando solo tenía 14 años y ganó el primer lugar. Desde pequeño soñó con ser igual o más famoso que los cantantes Pedro Infante y Javier Solís. Su primera participación en televisión fue en 1960 en el programa llamado La Calandria Musical. El 27 de diciembre de 1963 se casó con María del Refugio Abarca Villaseñor, Cuquita, con quien tuvo cuatro hijos, Vicente, Gerardo, Alejandro y Alejandra. Fue en 1966 cuando Vicente Fernández firmó su contrato con CBS México, hoy Sony Music, grabando sus primeros hits, Tu Camino y el Mío, Perdóname y Cantina del Barrio. En 1972, su éxito mundial e himno ranchero Volver Volver lo consolidó como uno de los más grandes cantantes rancheros de todos los tiempos. Con esta canción rompió todos los récords de ventas en Hispanoamérica, España y Estados Unidos. En el 2008, grabó Primera Fila, un concierto en vivo desde la arena BFG, título de su primer material editado en el formato Blu-ray.